A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Celsia. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Celsia, que habría abandonado su estructura bajista en este periodo de tiempo. Su zona de soporte se conserva ubicada en los 4.000 pesos y una resistencia cercana a los 4.400 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo se establece un desplazamiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este periodo. El índice MSCI Colcap, que conserva su soporte técnico cercano a los 1.350 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 1.395 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 34.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta permanece en control, e indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, quedaría demarcado en los 26.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que conserva como zona de soporte los 280 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 315 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Cemento Sargas Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 8.560 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 8.100 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 12.800 pesos, y una resistencia cercana a los 14.500 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los 13.900 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una zona de resistencia cercana a los 14.500 pesos, ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustada a su soporte técnico, demarcado en los 2.200 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, continúa ajustada a los 2.300 pesos. Esta congestión vuelve a ser nuevamente una resistencia. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene su resistencia ubicada en los 2.650 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 2.480 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece cercana a los 2.300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este periodo. En su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su zona de soporte ajustada a los 60.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 62.000 pesos, ajustada a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 16.700 pesos, lo que antes fue su zona de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano, y una resistencia ajustada a los 17.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el movimiento alcista. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 33.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de resistencia, se mantiene ubicado en los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de ISA, con una zona de resistencia que hemos resaltado ubicada en los 18.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 17.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el desplazamiento bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica adiaria ubicada en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 3.300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte se conserva en los 49.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene el desplazamiento alcista. La acción de PEI, elaborando velas tipo DOJI, y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 72.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 77.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 420 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 408 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 450 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un nivel de soporte ubicado en los 33.000 pesos, y una resistencia cercana a los 34.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su nivel de soporte en este periodo ubicado en los 12.800 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica cercana a los 13.700 pesos, ajustado también a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que no presenta cambios en sus niveles técnicos. Su soporte se mantiene ajustado a los 19.500 pesos, y una resistencia cercana a los 20.500 pesos. Este nivel estaría ajustado ya a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.500 pesos, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe para este periodo con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ubicado en los 23.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una zona de soporte ubicada en los 6.900 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 7.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el movimiento alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico para este marco de tiempo diario, con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se conserva en los 8.800 pesos, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico